Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a dar todos los detalles y mi opinión personal de la PlayStation 5PO. Una cosa que a nosotros nos ha gustado un montón al principio, hasta el final de la presentación y os voy a decir que ha habido cosas muy buenas, alguna sorpresa que nos hemos enterado posteriormente, que ahora lo vamos a ver, y algo que sobre todo a la gente de Europa no nos ha gustado en absoluto. PlayStation 5PO ya sabéis que era una consola muy comodidad y muy aveada, y aquí podemos ver el diseño final de la consola que os lo he estado diciendo a lo largo de los meses. Por lo tanto, efectivamente, la consola es tal y como veis en pantalla, así que efectivamente hemos acertado en todo eso. En cuanto a otros tipos de características, sobre todo se han incidido en tres características fundamentales. La primera de todo es una mejora en la GPU, porque la CPU no la puede mejorar, porque si no, no tendría compatibilidad con la PlayStation 5. Tendrán esta filosofía de que efectivamente, si tú tienes una PlayStation 5, no va a haber ningún juego exclusivo de PlayStation 5PO, sino que ahora los juegos de PlayStation 5 van a tener una versión mejorada en PlayStation 5PO. Por lo tanto, eso está bienvenido. Y yo creo que esa es la filosofía acertada que hicieron con PlayStation 4PO y que creo que la van a seguir haciendo en PlayStation 5PO. Además de que la estética han intentado parecer que sigue siendo una PlayStation 5, pero con esas rayitas que se asemejan un poco a lo que ocurrió con PlayStation 4PO, que parecía un Big Mac, ¿no? Entonces, las tres novedades que tenemos en esta consola. Primero, punto número uno, GPU mejorada. Que hemos mejorado la GPU, en el cual, ya aquí en datos, sería un 67% más de unidades de cómputo y una memoria un 28% más rápida. Y que al final, sumando todo esto, tendremos un renderizado de hasta un 45% más rápido para el juego, ¿vale? Para que todo sea mucho más fluido. Lo que buscan aquí es simplemente que si tú antes elegías el modo gráfico, visual y el modo performance, pues ahora el modo fidelidad lo tengas sí o sí a 60 fotogramas por segundo. Para que, por ejemplo, juegos como han mostrado The Last of Us Parte 2, Spiderman 2, Star Wars Jedi Survivor, todos estos modos visuales, los Fidelity, como se les llama, pues ahora estén a 60 fotogramas por segundo. Y me imagino que mantendrán el performance y con la posibilidad de 120. Esto ya es una cosa que no han dicho, pero es lo que yo creo, ¿no? No creo que quiten todos los modos, sino que, bueno, darán esa alternativa. La segunda novedad es que van a mejorar el trazado de rayos, ¿no? Aquí no han dado el detalle, me imagino que es RDNA 3, en el cual, pues, que han añadido un trazado de rayos aún más potente que proporciona una reflexión y reflexión de luz más dinámicas, para que se emitan al doble y a veces el tipe de las personalidades de la Play 5 actual. Y, por último, que yo creo que es una novedad importantísima, y que es la moda, porque lo están haciendo ahora, pues, no solamente compañías de ordenadores, sino también compañías de tecnología, la inteligencia artificial, sobre todo enfocado al escalado, un super sampling, ¿no? Como hace AMD, como hace NVIDIA, pues, PlayStation tiene el PlayStation Super Spectre, perdón, el Spectre Super Resolution, el llamado PSSR. Esto estaba ya muy filtrado y, al final, ha sido real. Básicamente, lo que hacen es un escalado, en el cual, que con inteligencia artificial, en una imagen, pues, por ejemplo, de 1080 o de 2K, la puedan convertir en 4K, a través de aprendizaje automático. Básicamente, para que vean los juegos con mucha más resolución, ¿vale? Estos son los detalles más importantes de esta consola, ¿de acuerdo? En el cual, pues, se ha visto varios juegos y demás. Se comenta que va a haber mejoras como el PlayStation 5 Game Boost, esto nos ha comentado en la conferencia, en el cual se va a aplicar a más de 8.500 juegos de Play 4, que van a ser compatibles con las versiones para jugar a Play 5, ¿vale? Y que esta función puede estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de Play 4 y Play 5 compatibles. Es decir, que si hay un juego de Play 4, pues, que a lo mejor baja de FPS de los 60, pues, ya no. Se va a mantener en los 60, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Por decir alguna cosita. Luego, además, también tenemos Wi-Fi 7, cosa que se agradece, que esto ya es actualizado, de hecho, los iPhones se han actualizado. Y luego, también es compatible con VRR y juegos. Aquí, ojo, cuidado, aquí comenta que ya es compatible con juegos 8K. Compatible, aunque ya sabemos que no hay ninguno. Bueno, luego, además, también, que, bueno, que aquí un poco de la veaduría, en el cual, pues, bueno, tenemos juegos que se van a etiquetar con PlayStation 5 Pro en Chains, como ocurrió con PlayStation 4. Y también tenemos juegos como Alan Way 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Grand Turismo, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Mabel's Spider-Man 2, Gratid y Kangri Fapart, The Crew Motor Fest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remasterizado, y mucho más. Mantuvimos el aspecto de la Play 5 consistente con la familia en general, vamos, que básicamente es la misma altura que la Play 5 original, o sea, que no es el NIMP, es igual de alta que una Play 5 original, y el ancho es el mismo que el modelo actual de Play 5. Es decir, en cuanto a anchito es lo mismo que la LIMP, pero en alto es como la PlayStation 5 anterior, ¿vale? La primera de toda la historia, ¿ok? Y luego además también podemos agregar, y aquí vienen las malas noticias, un disco Bugay adicional. Es decir, solo va a haber un modelo digital, ¿vale? Pero tú puedes añadirle el lector de discos aparte, pero hay que pagarlo más. Que recordemos que en España, no sé en vuestro país, está a 130 euros. Así que si quieres la versión con disco, tienes que pagar más allá de la consola el extra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo típico, ¿no? Encaja perfectamente con los dispositivos PlayStation VR 2, Portal, DualSense Edge, aquí podemos ver las imágenes, ¿vale? Aquí podemos ver cuando se inyecta el disco, aquí tumbadita, y la comparación con la Slim actual, ¿vale? Con la Play 5 modelo. Como podemos ver es más alta, pero en cuanto a ancha es similar, y con el lector de discos también se mantiene eso, ¿de acuerdo? Ahora aquí viene el punto. Y es que, recordemos, que esto va a tener 2 terabytes, una copia de Astro Speedroom, como siempre ha sido así, y un DualSense. Es decir, pasamos de un tera a dos. Eso es buena noticia, ¿vale? Gracias, dos teras. Bueno, ok. Ahora viene lo malo, el precio. Y es que va a salir a 700 dólares, que yo creo que dentro de los Estados Unidos es correcto, ¿vale? Creo que dentro de los Estados Unidos está bien de precio. 119.980 yenes, que es una pasta. Luego, 700 libias, esterlinas del Reino Unido, y aquí en España a mí me ha dolido un huevo. Yo no sé por qué han puesto una inflada de precio en Europa. Va a salir a 800 eurazos. En España va a salir a 800 euros. Luego, este juego, perdón, esta PlayStation 5 Pro se va a lanzar el 7 de noviembre, ¿de acuerdo? Y los pedidos anticipados empezarán el 26 de septiembre, así que me imagino que las reservas se pueden hacer a partir de esa fecha, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, lo típico, nuestro viaje, no sé qué, no sé cuánto. Voy a dar mi opinión. Yo creo que, bueno, vamos a ver fuera de precio, fechas y demás, ¿vale? Vamos por parte, porque si no, voy a decir que todo es una mierda. Lo que ofrece la PlayStation 5 Pro me parece espectacular, la inteligencia artificial está súper bien, creo que el tema de la potencia yo creo que es interesante, y que sobre todo mantenga la filosofía de, efectivamente, PlayStation 5 Pro, vas a mantener los juegos de PlayStation 5, luego si quieres algo mejor, PlayStation 5 Pro, como hicieron con PlayStation 4, ¿vale? Eso me parece muy bien, ¿vale? En el sentido de que no haya versiones exclusivas en PlayStation 5 Pro, y eso es una filosofía que creo que es muy positiva. Me parece muy bien que pongan los 2 terabytes, la verdad, y me parece muy bien también, a mí me gusta la edición de la consola, ¿qué quieres que te diga, no? Y sobre todo, estas funciones y cositas yo creo que pueden ser interesantes, esta potencia, tendremos que ver si esto se traduce en mejores juegos y demás, tendré que comprobarlo de primera mano, porque sí, yo me lo voy a comprar, ¿pero por qué? Porque soy creador de contenido, ¿vale? Aunque eso iremos más adelante. Lo malo, bueno, una fecha predecible, 7 de noviembre, yo creo que aquí no hay ninguna sorpresa, noviembre antes del Black Friday, creo que es lógico, el precio, me parece muy caro, y sobre todo, siendo un modelo digital, porque recordemos, que va a ser, o sea, aquí en España, la Play 5 digital cuesta 449 euros, ¿vale? La Play 5 Pro digital sale por 450, o sea, sale, perdón, por 350 euros más, o sea, sale por casi otra Play nueva, o sea, te compras casi dos Pays por el precio de una Pro, a mí, honestamente, al menos, sobre todo en España, me parece un precio muy elevado, me parece muy cara, se han fumado algo que no sé qué, que de repente, pues han dicho, pues vamos a poner este precio en Europa, ¿por qué? No lo sé, porque la moneda en euro es mucho mejor que la estadounidense, es decir, un euro son 1,10 dólares, no sé por qué, en Europa siempre somos los mierdas, y bueno, ni te cuento de Latinoamérica, porque aquí hay gente de Latinoamérica y preguntan, ¿cuánto costará esto en Latinoamérica? Pues un cojón, pero yo os voy a decir una opinión y yo lo he visto en primera persona, sobre todo cuando salió la Play 5 original, esto se va a comprar y mucho además, porque hay gente que tiene dinero para comprarse esto, habrá gente que por supuesto diga, esta consola no es para mí, no me la voy a comprar, hasta luego, y va a pasar, y va a ocurrir, pero va a haber personas que van a pasar por caja y sobre todo, aquellas personas que actualmente tengan una PlayStation 5, ¿vale? que actualmente tengan una Play 5 van a saltar a la Play 5 Pro y sobre todo aquellas personas que a lo mejor hace poquito estaban pensando en comprarse una Play 5, pues a lo mejor se compran la Play 5 Pro, sobre todo si son gente con dinero. Honestamente, como digo, en la parte técnica y tal, muy contento, yo creo que la consola pues está bien, estéticamente me gusta, ¿vale? Todo bonito, todo muy guay, pero es que es lo que te digo, o sea, si tú quieres la Play 5 Pro con el lector de discos, es que flipaz, si quieres la Play 5 con el lector, te vas a tener que pagar 930 euros, porque es 800 de la consola y 130 euros del lector, como digo, se han fumado algo que yo no sé el qué, pero se han fumado algo gordo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues vale, al menos tiene 2TB de memoria, ¿no? Creo que lo han intentado justificar así, pero como digo, creo que es un precio que no todo el mundo se va a permitir, a mí me ha gustado la presentación, todo muy bien, pero veremos a ver si merece la pena, ¿no? Yo como digo, lo voy a comprar, ¿por qué? Pues porque yo quiero enseñaroslo, quiero ver las comparaciones, quiero ver las posibilidades, quiero ver todo lo que me ofrece esta consola, ¿de acuerdo? Y sobre todo para vosotros, para el canal, pero sinceramente, para una persona mundana, incluso si yo no hiciera vídeos y en mi actual situación económica, que tampoco es, vamos, para tirar cohetes, yo no me la compraría si no fuera porque hago vídeos, y lo digo de verdad, ¿eh? Ya que cada uno compre lo que quiera, yo creo que aquí va a tener mucha cola y mucha polémica, así que, pues bueno, aquí está mi opinión de la PlayStation 5 Pro y todos los detalles y todo lo que se ha hablado de esta consola, que como digo, ha estado muy bien, ha estado muy guay, todo lo que se ha mostrado es interesante, pero está infiado de precio, la verdad, que queréis que os diga, está infiado de precio y sobre todo para el mercado europeo, que creo que somos aquí los más perjudicados y bueno, como te digo, ni te cuento el latinoamericano y otros países que no es ni Reino Unido ni Estados Unidos y bueno, Japón, a saber cómo está, ¿no? En fin, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos a la plataforma morada y estoy dispuesto a leer vuestra opinión en los comentarios sin haters ni nada, ¿no? Incluso los más fans de PlayStation me gustaría saber vuestra opinión del precio, incluso los más haters también, pero intentando sobre todo hacer un debate sano y si aquí antes has pasado una barrera de precio que no sé si se van a pegar una hostia o si la gente lo va a seguir comprando, solamente voy a decir un dato para acabar y es que esta página se ha tumbado en el día de hoy viendo todos los detalles de la PlayStation 5 Pro, es decir, ¿qué interés hay? No sé si eso se va a traducir en precio o en dinero o en, pues bueno, en ventas, pero interés en la PlayStation 5 Pro ha habido y no solamente en los vídeos que he hecho sino incluso ya sabiendo todos los detalles de la consola. Así que nada, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, ahí tenéis mis vídeos, mi creación y demás y bueno, en fin, muy buenas cosas, no hay que ser ciego para verlo, para no verlo, perdón, o sea, muy bien, pero el precio creo que es una fumada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias y hasta luego.